Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de periódico Mi Tierra. Estamos en un programa especial de Detrás de la Verdad, hoy en compañía de los médicos, de San Francisco de Asís, Eric Molina, como Iván Brenes, que también fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Hoy vamos a hablar de nuevo del tema del COVID-19, donde hay un repunte de casos importantes en el país. Hoy Grecia registra un caso nuevo, después de un mes y medio de no registrar casos positivos, desde el 16 de abril, que fue un niño de 9 años, el último caso positivo, de acá de Grecia. Hoy vuelve el caso 17, una nicaragüense que pasó ilegalmente por la frontera en Upala, que llegó a Grecia el lunes y el martes le hacen la prueba y hoy sale, lamentablemente, sale positiva. Llegó en bus al cantón de Grecia y también esa es la situación que se presenta. En San Ramón es otro cantón de la zona occidente, donde también se dan una cantidad de casos importantes. Hoy ocho casos en San Ramón, focalizados en el distrito de Peñas Blancas. La mayoría son nicaragüenses. A recordarles que San Ramón tenía 11 casos empezando el mes de mayo y en prácticamente tres semanas y media ha llegado a 27 casos positivos con 7 recuperados. Vamos a hablar de ese tema y hace pocos minutos también el doctor Eric Molina nos ha confirmado que hay un caso nuevo en Naranjo, que fue atendido aquí en el hospital de Grecia, de la misma cédula, de los mismos contactos de contagio del transportista que ya se conocía del Rosario de Naranjo. Pero vamos a hablar primero al doctor Eric Molina, del hospital San Francisco de Asís. Muy buenas noches, Eric. Hola, buenas noches a todos los que nos oyen y buenas noches, Iván, buenas noches, Rodolfo. Estamos acá para aclarar un poco sobre la enfermedad, sobre cuáles son los síntomas, sobre cuándo tengo que consultar, cuándo tengo que acudir al médico o cuándo tengo que acudir a un centro COVID para que se me tome la muestra y cuáles son los signos principales de alarma y cómo es más o menos la fisiopatología de la enfermedad. Yo personalmente soy reumatólogo, mi especialidad es la reumatología. ¿Y qué tiene que ver con COVID? Bueno, pues tal vez uno dice que tiene que ver articulaciones con esto. Nosotros somos especialistas en enfermedades inmunológicas y esta gripe, en especial el COVID, es una enfermedad que lo que va a producir es un estallido inmunológico. Por eso la gravedad de la enfermedad, Rodolfo. Sí. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo va todo, Iván? Muy bien, Rodolfo, doctor Molina. Y buenas tardes a toda la audiencia de Periódico Mi Tierra. Un gusto estar por acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, esperamos que los conceptos que podamos emitir pues sirvan también para orientar a la población en esta fase de la pandemia que se continúa atendiendo en el país. Ahora sí le voy a preguntar a los dos porque creo que la gente está muy interesada en este tema. Estamos entrando en una segunda fase de esta pandemia porque la primera fase se focalizó en la provincia de Alajuela. Fue el hospital San Rafael de Alajuela, después estuvo en el hospital México, donde hubieron casi 70 casos en Alajuela, donde hubieron varias personas de Grecia contagiadas. Hubieron, después de Semana Santa, hubo como un impasque de tres, cuatro semanas con casos, pocos casos a nivel nacional. Y desde la semana pasada y esos tres primeros días de esta semana, había un repunto importante. El lunes 21 casos, ayer fueron 5 y hoy 28. ¿Cómo lo analizan ustedes desde el punto médico? ¿Se está dando un repunte? ¿Hay una segunda fase de esta pandemia de COVID-19? Yo personalmente lo hablaba con Iván durante, no hoy, o sea, tenemos de estarlo hablando tres meses, probablemente desde el 6 de marzo, de cómo se iba a comportar y qué es lo que podríamos esperar. Creo que el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo increíble con las restricciones que nos ha puesto, con la restricción vehicular, nos ha hecho un trabajo súper bueno con la detección, se han montado centros COVID en todos los hospitales, se han reforzado los hospitales, y se ha intentado realmente parar algo que en muchas ocasiones es imposible parar, porque intentar pelear contra un amigo invisible, contra un enemigo invisible, usando bien la palabra, es prácticamente imposible. Vos podés estar caminando, alguien estornudó, ahí quedaron las gotículas, vos pasaste, te contaminaste y no te diste cuenta. Entonces, pues, contrario a lo que esperábamos, o esperaba mi persona, más bien la curva de crecimiento fue baja, pero sí hablábamos de que iba a haber un momento en que países vecinos no iban a soportar su sistema de salud, como efectivamente está pasando con Nicaragua y con Panamá, y que tal vez la estrategia, que eso lo puede explicar muchísimo mejor Iván, es el hecho de defender, cómo se llama, la entrada de personas contaminadas a nuestro país, porque humanitariamente la gente va a buscar salud, y Costa Rica tiene un sistema de salud muy sólido, como lo ha demostrado hasta el momento. Iván, hoy el ministro Daniel Salas fue enfático en decir que Nicaragua es una amenaza para el país, lo estamos viendo primero con los transportistas, en las últimas dos semanas hubo casos porque transportistas que venían de Nicaragua empezaron a salir positivos y a contaminar o a contagiar a otras personas acá en Costa Rica, está el caso de Rosario de Naranjo, un solo transportista, ya lleva, creo que hoy sería mañana, sería el caso número 12 de Naranjo, que se va a reportar para mañana, ya son, con él son siete casos, de Naranjo tenía en dos meses cinco casos y en tres semanas siete, entonces es una amenaza, usted que estuvo en la Comisión de Emergencias, ¿cómo se puede atender la situación de una frontera que son más de 300 kilómetros? Sí, Rodolfo, acá es importante recordar que estamos ante una emergencia progresiva, esto a diferencia de los daños generados por un terremoto, un huracán o una tormenta tropical, donde los daños se cuantifican en un solo momento y a partir de ahí se establecen los procesos de recuperación, en el caso de la pandemia por el COVID-19, nos enfrenta a un escenario donde probablemente en los próximos dos o tres años vamos a tener esta constante de episodios de aumentos, de bajas en los casos y es importante entonces comprender que la solución o el abordaje no es solamente, no basta solamente con los esfuerzos que cada país haga en solitario, sino que requiere un proceso de colaboración regional debido a que no importa lo bien preparado que esté un país, si tenemos focos de contagio masivo en otro lugar, en fronteras cercanas, pues eso invariablemente va a afectar a la población. Entonces… En el caso de Guanacaste, ¿verdad? Cañas al principio de mayo no tenía casos y hoy sobrepasa los 20 positivos. Sí, y acá pues es importante también recordar o más bien permitirnos utilizar las experiencias que el país ha ganado incluso en los últimos años con el manejo de poblaciones migrantes. Hay que recordar que en la anterior administración y en el caso mío cuando estuvimos en la Comisión Nacional de Emergencias, hubo que conformar todo un proceso para darle sostenibilidad a un fenómeno migratorio el cual nos llevó a la atención de más de 35 mil migrantes a lo largo del proceso en que estuvimos en la Comisión, un trabajo donde se incorporaron organismos internacionales como la Benemérita Cruz Roja, como Naciones Unidas y la ayuda de muchos municipios y específicamente se logró establecer un centro de atención en Golfito y en Santa Cecilia de la Cruz, donde se acondicionó y se establecieron normativas para dar sostenibilidad y atención a las poblaciones migrantes. Yo, me resulta tal vez, me confunde realmente cuando usted tiene ya esa experiencia y ese proceso ya adelantado desde una administración como lo fue la anterior, que esa experiencia no se rescate y no se implemente y no se ponga a disposición en estos momentos. Creo que las herramientas están para dar atención a este fenómeno, que sí, como comparto con lo que dice el doctor Molina, es un tema también humanitario, pero también es un tema de protección a la población y acá es muy importante entonces que la población costarricense entienda que sí, que tenemos una parte del Ministerio de Salud que está haciendo un gran trabajo en la contención, en el monitoreo, la caja, el seguro, dando la atención de los casos a nivel comunitario, a nivel hospitalario, que ha permitido hasta este momento no tener ese escenario catastrófico que se podía visualizar al inicio de esta emergencia. Hasta este momento, al día de hoy, lo que tenemos son 12 pacientes hospitalizados, dos de ellos en la Unidad de Cuidado Intensivo. Es muy bajo, ¿verdad? En realidad... Comparado con otros países, yo creo que Costa Rica íbamos siendo ejemplo a nivel mundial. El doctor ahora nos puede hablar un poco sobre este manejo, pero en sí yo quiero hablar sobre la necesidad de rescatar esa experiencia que se tuvo en el manejo de poblaciones migrantes, porque ahora es trascendental poderlo realizar y tiene que echarse a andar una estrategia donde inclusive debe incorporar la ayuda de organismos internacionales, no digamos que aquí a lo interno del país, pero sí establecer procesos de diálogo con el gobierno de Nicaragua para que les permitan dar atención a la emergencia que se está viviendo. Porque si lo que tenemos en este hermano país es el resultado de una política en la cual se apostó a lo que fue la inmunidad de rebaño y no generando... Dice Daniel Ortega que ellos están aplicando del mismo estilo de Europa. Bueno, será de Inglaterra, ¿verdad? Entonces es muy parecido a lo que está haciendo. Sí, el que evidenció que no funcionó, ¿verdad? Sí, y eso pues sí, invariablemente nos afecta porque las personas van a buscar atención y van a requerir esa ayuda y pues yo no estoy en contra que el país lo brinde, es un tema humanitario, pero sí debemos establecer cuáles son los límites que se pueden establecer o los niveles de atención hasta donde el país puede llegar. Cuando emites un mensaje de que la Comisión de Emergencias, por ejemplo, está alquilando hoteles para atención a migrantes sin arraigo en el país, eso hacia lo externo es una clara invitación, ¿verdad?, a venir. Y estamos en una época en donde en este invierno el Instituto Meteorológico, por ejemplo, ha anunciado un superávit de lluvia de un 30%, eso lo que nos dice es que vamos a tener las zonas vulnerables del país, probablemente con problemas de inundaciones, donde se van a tener que abrir, habilitar albergues y la población nacional, entonces podría incluso solicitar el mismo nivel de atención y eso es algo complejo, ¿verdad?, cuando el país no tiene las instalaciones para albergar grandes cantidades de personas y se utilizan las instalaciones tradicionales como gimnasios, salones comunales, iglesias, para brindar esa atención en ese momento de emergencia, entonces esos mensajes sobre los distintos niveles de atención que se pueden brindar, hay que tener mucho cuidado porque entonces eso puede generar un recelo en la población, ¿verdad?, y entonces creo que ahí es donde rescatando todo el trabajo que se hizo en el tema migratorio y la utilización de recursos, porque no olvidemos que hay un fondo de migraciones de 30 millones de dólares, ¿verdad?, que eso puede ayudar al manejo también de establecer quizás hospitales, campaña, en puestos cercanos a la frontera, entonces también hay que visualizar la utilización de estos recursos del fondo de migración para poder atender un tema que reviste carácteres humanitarios y no es un tema acá de alcahuetear y decir que o ser indiferente, es que en el tema, en el momento en que la afluencia masiva de personas ingresen al país de modo ilegal, eso se transforma en un problema de salud pública. Es que eso es lo que nos va a pasar, vamos a ver. Inclusive, doctor, hoy algunas personas se comunicaron con nosotros y nos dicen que en las últimas semanas en el sector del Rincón de Salas Sur y Rincón de Salas, aquí en Grecia, han llegado muchos nicaragüenses. Vamos a ver. Y son muy probablemente ilegales. Nosotros ayer recibimos la noticia de que Haití y Nicaragua por la OMS estaban declarados ya en transmisión comunitaria, o sea, ya ahí hay transmisión comunitaria, ya la inmunidad que quería Ortega pues probablemente la vaya a tener en algún momento, ¿verdad?, por la cantidad de fallecimientos y de personas que hay, la cantidad de diagnósticos de neumonías atípicas, que llegan a cerca de 22 mil diagnósticos de neumonías atípicas y no sé cuántas muertes llevaban, aproximadamente 600, 700 muertos por ese diagnóstico de neumonía atípica, y esos números crecen durante las semanas en que no nos dan los números o no muestran los números como tales. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos al tema humanitario. Costa Rica es reconocido mundialmente por un sistema de salud sólido. La Caja Costa Ricense del Seguro Social ha sido baluarte de este país, baluarte de la salud y baluarte de la estabilidad y la paz que nosotros tenemos como tal. Es sabido en Centroamérica que la medicina acá es una medicina muchísimo más adelantada que el resto de los países, y si vos tenés a tu mamá enferma, tu abuelita enferma o tu hermano enfermo, pues probablemente con los hospitales saturados allá vayan a intentar cruzar, como dice el doctor, y vayamos a tener una migración masiva de pacientes enfermos en la frontera norte, pero también este mismo efecto nos puede pasar en la frontera sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles serían los hospitales para frenar esto? ¿O cuáles son los hospitales frontera? El hospital de Liberia, el hospital de los Chiles, el hospital de Upala. Tenemos el hospital de San Carlos como un punto medio. Al otro lado de allá, Ciudad Neili, San Vito, el hospital de Golfito y Palmar. Y después viene la gran área metropolitana, donde están llegando la mayoría de esos emigrantes hacia este lado de acá, o al lado de San Ramón buscando trabajo o buscando atención médica. ¿Puede empeorar? Sí, puede empeorar. Y de hecho, esta migración va a llegar el momento en que la policía no lo va a poder detener. Van a ser... Creo que ya está pasando, ¿verdad? Sí, van a ser cientos o miles de migrantes por día en una frontera que es imposible de cubrir, gente buscando atención en salud. Entonces, vamos de nuevo al tema humanitario. ¿Qué vamos o qué deberíamos hacer? O sea, no deberíamos estigmatizar al migrante que anda buscando ayuda, ya porque hay un tema de humanidad. Pero también, como dice el doctor, estamos enviando un mensaje equivocado de vamos a dejarlos en un hotel, vamos a buscar centros. Perfectamente se puede hacer las técnicas como si son en Estados Unidos, hospitales, campaña, cerca de esos hospitales. Como los de los chiles que pusieron. Exacto, como el de los chiles, para reforzar la atención en esos hospitales, reforzar los hospitales periféricos para poder hacer captación temprana de esos pacientes y que dentro de las rutas principales de entrada al país, ya carreteras nacionales o carreteras accesorias, se pueda tener compuestos de control donde se pueda medir la temperatura, se puedan pedir los papeles y se pueda detectar antes de que ese paciente pase lo de esa que logró ingresar hasta Grecia en bus. En bus, sí. Exacto. Doctor, ¿cómo es la atención en el Hospital San Francisco de Asís cuando llega un caso sospechoso o confirmado como el de hace un par de horas que se confirmó el de un señor de Naranjo de 80 años, que ya tenía contacto, el contacto, el nexo de contagios, el transportista de Rosario de Naranjo, ¿verdad? En ese caso, ¿cuál es el proceso que ustedes hacen? En realidad, la noticia me la estás dando vos. Vamos a ver. El Hospital San Francisco de Asís se ha preparado perfectamente bajo la dirección del doctor Alfaro, pues se han hecho las correcciones necesarias para que el hospital esté preparado para esto. Tenemos un centro de atención COVID que está fuera del hospital. Ahí el paciente que llega con sintomatología respiratoria es atendido y valorado. Se le hace una historia clínica. En esa historia clínica se pregunta por contactos, por fiebre, por dolor abdominal, por pérdida de olfato, por todas las manifestaciones que nos da COVID. El médico en ese momento pide una radiografía de tórax, unos gases arteriales, ve la saturación del paciente, la frecuencia cardíaca. Y si lo considera necesario o tiene la suficiente información para pensar que podría ser un posible contacto, se toma el hisopado. Si el paciente está en condiciones de ir a su casa, el paciente se maneja de forma ambulatoria esperando el resultado. Si el resultado es positivo y el paciente está en condiciones para estar dentro de su casa, pues el Ministerio de Salud emite una orden sanitaria para que el paciente permanezca dentro de su círculo familiar y esté en su casa. Si el paciente ya tiene factores de riesgo o el paciente que ingresa en prueba, viene con dificultad respiratoria, tiene infiltrados en la radiografía de tórax, la placa se ve blanca, tiene dolor abdominal, está en mal estado general, pues ese paciente se interna en una unidad que se destinó en el hospital, que es la mitad del pabellón que correspondía a hombres. Esa mitad le pusieron puertas de vidrio a ambos lados, tiene su plástico protector y en esas camas se internan los pacientes esperando la prueba. Generalmente esa prueba no dura más de 24 horas en estar. Sí, que están muy rápidas porque a esta nicaragüense le hacen la prueba ayer y ya hoy en la mañana sabía que era positiva. Al día siguiente en la mañana nosotros llegamos, el servicio de medicina interna, revisamos temprano que las pruebas, si las pruebas ya están, si la prueba está negativa, pues el paciente se saca y se trata. Porque hemos tenido insuficiencias cardíacas, pacientes con bronconeumonías, pacientes con otro tipo de gripes, porque acuérdate que también está la influenza y hay otros tipos de coronavirus que también producen manifestaciones muy similares a la que es el COVID-19. Entonces, si nosotros ya estamos seguros y tenemos la prueba negativa, sacamos el paciente y lo tratamos como cualquier otro paciente en internamiento. Si el paciente está positivo y está dentro de nuestra unidad, pues es un paciente que trasladamos y lo trasladamos del centro COVID. Se hace una comunicación directa. Ustedes todos lo trasladan, digamos, como el caso del señor que falleció, porque él estuvo en el hospital de Grecia, ahora llegó al hospital de Grecia, el señor que falleció el 13 de mayo, me parece, que ha sido el único fallecimiento de Grecia. Él estuvo internado acá. Él se trasladó directamente al centro COVID. El mismo día lo pasan al centro COVID y si empeora ya va a una unidad de cuidados intensivos. Sí, se pasa al centro COVID y el centro COVID se encarga de venir a recoger el paciente y ellos trasladan el paciente directamente. En el caso de este señor de ahora, el centro COVID vino por el paciente o lo trasladaba, ¿quién lo trasladaba al centro COVID? Pues se supone, por ejemplo, si ese paciente es positivo y el paciente está en buen estado general, igual se va a trasladar. ¿Por qué? Porque la prueba ya es positiva. Si no tuviéramos la prueba y ese paciente hay que ingresarlo porque tiene factores de riesgo o viene con dificultad respiratoria, pues se le toma la prueba, se envían las pruebas y una vez que tenemos los resultados decidimos si se envía al centro COVID siendo positivo o si se saca del aislamiento a tratarse como los pacientes comunes y corrientes. Pero el hospital está muy bien preparado. Aquí definitivamente no se internan pacientes ya positivos. Aquí nosotros no manejamos pacientes positivos. Una vez que... Mientras no haya saturación en los otros centros... Mientras no haya saturación. O sea, mientras nosotros podamos o mientras la caja tenga la posibilidad de manejar a esos pacientes en los centros especializados, todo paciente positivo se traslada y no se maneja dentro del hospital. Nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico, de aislar al paciente, de proteger al paciente, de manejar su enfermedad, su patología, sus síntomas, esperando el resultado. Como te digo, si el resultado es positivo, ese paciente se traslada a un centro de mayor complejidad. Pero en realidad, para tranquilidad de todos los griegos y de todos los vecinos de Naranjos, los archivos, el área de atracción del hospital, pues el hospital se ha preparado muy bien. Contamos con un protocolo que se realizó por parte de la dirección y tenemos un servicio de emergencia bastante capacitado, con dos emergenciólogos y tenemos un servicio de medicina interna. Cuenta con dos internistas, con dos geriatras, con mi persona. ¿Entonces el encargado qué, del centro COVID? Pues en realidad no hay un encargado del centro COVID, todos vamos rotando. Una semana está uno, otra semana está el otro. En las disponibilidades, el que está disponibilidad por día es el que cubre el centro COVID. Nos llama por teléfono, vamos, valoramos al paciente, decidimos la gravedad del paciente, si se interna o se puede manejar de forma ambulatoria. Ahora, las últimas semanas estuvo relativamente tranquilo. Claro, las últimas semanas estuvo súper tranquilo. Hasta hoy. Pues no hasta hoy, ya hemos visto, se han dado vestigios sospechosos de que el asunto se iba a poner mal. El hecho de que la gente no respete, los ciclistas, por ejemplo, viste, 50 ciclistas juntos. Yo no solo. Bueno, vos no solo, por aquello. Pero la gente en la avenida central, la gente acá en las calles de Grecia caminando. En Grecia, es un desastre. Me tocó ir a hacer un mandado a Naranjo y igual, la cantidad de gente que había en Naranjo, en el centro de Naranjo, cerca de donde está el mercado, era increíble. Fui a San Ramón a hacer una vuelta también. San Ramón estaba completamente lleno de gente, como si fuera un día común, corriente, y no tuviéramos de frente esa enfermedad. Yo creo que estamos olvidando, por lo bien que nos ha ido, lo peligroso, el riesgo y las consecuencias que podríamos tener con esta enfermedad. Y yo creo que voy a aprovechar este momento para hacer un llamado a todos los usuarios, porque en realidad son usuarios de los servicios de salud, a que nos cuidemos y cuidemos nuestro sistema de salud. Si esto colapsa, como dice el ministro, va a llegar un momento en que no va a dar la cartera para pagar tanto, va a colapsar el sistema, van a llenarse las camas, no vamos a tener con qué poder responder y podríamos caer en una situación como la que está Estados Unidos, que tiene un poder económico enorme, como la que está Brasil en este momento, o inclusive como la que está Nicaragua. Sin embargo, uno apela a la buena conciencia del costarricense y sabe que cuando las cosas están más mal es cuando sacamos la casta y echamos hacia adelante. Así que hacemos el llamado a cada uno de los costarricenses que nos está oyendo hoy a que respetemos las indicaciones del ministro, a que respetemos las indicaciones que da la caja costarricense del seguro social, a que respetemos las normas de la OMS y que en realidad no es un encierro, nos están protegiendo y están protegiendo a la abuelita, están protegiendo al abuelito, están protegiendo a su papá, están protegiendo a sus hijos, están protegiéndolo a usted, literalmente. Sí, tenés razón, tuvimos tres semanas muy, muy tranquilas, probablemente secundario a la Semana Santa. Durante Semana Santa muchos nicaragüenses migran de nuevo hacia su país a celebrar las fiestas allá y después vuelven a entrar al país y también la restricción que se aplicó en Semana Santa fue una restricción muy fuerte, entonces eso tiene un impacto. Si usted no sale, si usted está en su casa, no va a haber transmisión. En cambio, si usted sale a la calle, usted está expuesto a esa transmisión. Sí, Iván, ¿le perdió el miedo la gente al COVID-19 aquí en Costa Rica? Porque uno sale ya a la calle y todo es normal, ya se reanudó el fútbol, ya usted ve todos los supermercados, ya casi no hay restricciones, todo parece una vida como si no estuviéramos en pandemia. Sí, bueno, creo que estos dos meses han servido para implementar una serie de cambios en los hábitos de vida, de convivencia social, que Costa Rica al tener una población educada, con acceso a la tecnología, con acceso a servicios de salud, agua potable, no han resentido tal vez los efectos. Hay que comprender que la salud va, el concepto de salud va más allá del acceso a un servicio de un médico, el acceso a medicamentos, sino que existen determinantes de la salud que son condiciones socioeconómicas, las cuales juegan un papel fundamental para mantener una población sana. Desde mi perspectiva, lo que hemos visto con el COVID-19 es justamente esas desigualdades que han golpeado mucho a los países y que en Costa Rica se establece una diferencia justamente porque creo que vivimos de la renta de 80 años de un Estado social de derecho, donde hay seguridad social y la mayoría de la población tiene acceso a esos servicios básicos que a veces perdemos de vista, que esa agua que usted adquiere ahí abriendo el tubo en su casa es agua potable y que solamente en todo el continente americano solo hay dos países que pueden tener ese privilegio, Costa Rica y Chile, siendo Costa Rica el único país donde el agua es pública e incluso ya ahora se estableció como un derecho humano hace unas pocas semanas, creo que la semana anterior. Sí, la semana pasada. Y a diferencia de Chile, que ha privatizado el servicio. Entonces, eso es un factor fundamental para que en el país quizás no se hayan resentido los efectos del COVID-19 y no hemos experimentado esa saturación que se esperaba de los servicios hospitalarios. Creo que un inicio sí, tuvimos como 30 pacientes, como que eso fue el pico más alto, hasta 15 pacientes en una unidad de cuidado intensivo. En varios hospitales. En varios hospitales. Hoy tenemos casi mil casos positivos. 984 hoy. Y 12 pacientes hospitalizados, dos en la unidad de cuidado intensivo. Y solo 10 fallecidos de todo ese montón. Claro. La estadística es muy buena. Bueno, digo esto porque esos dos factores, los determinantes de salud de Costa Rica y el comportamiento de las curvas del COVID-19 genera entonces una sensación de control y tal vez se pierde de vista el nivel de atención que deberíamos ir teniendo. O la misma población pues ha venido implementando sus propios mecanismos de protección siguiendo las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud y pues esto le ha dado una connotación de relativa normalidad a los procesos. Entonces, creo que esta parte está ahí. El Ministerio ha hecho una gran labor. Por favor, se tiene un buen mapeo. Son creo que más de 16 mil pruebas que se han venido realizando. Y entonces, pues sí, la población se siente con relativa confianza y normalidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando ves que se activan otros procesos como en materia de fútbol y cuando todas estas condiciones pues influyen en el comportamiento de la población y pueden centralizar o establecer ese concepto de que quizá lo que está sucediendo en nuestro entorno, en los países vecinos es ajeno a nosotros. Sí, no, no, no. Nos da una sensación falsa de seguridad. Claro, hay una disminución en la percepción del riesgo. Saludemos a José Antonio Barrantes que está en controles y que si ustedes tienen alguna pregunta para los doctores la puedan hacer a través del perfil de Facebook y José la va a leer. Con mucho gusto. Sí, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Bendiciones, bendiciones, ¿verdad? Feliz miércoles para los griegos, pues hoy fue un día muy feliz en horas de la tarde, ¿verdad? Pues tenemos dos comentarios, ¿verdad? La gente como que está muy escéptica, está poniéndole mucha atención al tema y no quiere preguntar. Nos dice David Sánchez Ruiz, ¿verdad? Quien envía los dos comentarios que devuelvan a la nicaragüense a su país más si es indocumentada y que devuelvan a todos los indocumentados más si están contagiados, ¿verdad? Eso pues son los comentarios. Hay dos más, José. Adelante Rolfo. Sí, aquí hay otro de CH Aleja que dice, mi pregunta es ¿a esta señora la llevó el taxi o cómo dieron con ella? Lo que yo tengo entendido es que el taxi la llevó de la parada de buses, supongo, a la casa y como que él detectó que algo andaba mal y él puso la denuncia del Ministerio de Salud. Bueno, se lo voy a explicar. Y el taxista, en esos momentos y por la situación de la señora que salió contagiada fue mandado a cuarentena aislado 14 días por el momento, ¿verdad? Bueno, antes venía yo en un taxi desde mi hogar para acá con mi señor padre, el cual envío saludos y me decía el taxista dice, andan buscando un taxista que fue el que trajo a esta señora. No, ya fue identificado. Sí, pero precisamente no es de nosotros de esta base, es de la otra base pero sí la trajeron del sector del Bajo Reynier de Barriatino. Ajá, efectivamente. Entonces esa es la consulta, ¿verdad? Quería hacer una consulta pero esto es en el ámbito personal. Iván, ¿qué le ha parecido? Y el mismo doctor, ¿qué le han parecido? Las determinaciones, ¿verdad? Porque se habla de que los ciclistas andan en la calle pero los futbolistas están jugando fútbol. Entonces, cuéntenos ¿qué diferencia puede haber entre el protocolo de un deportista profesional a un deportista amateur? Y la otra, ¿no fue que el día de ayer hubo en el aeropuerto un operativo donde fue detenido un médico que venía con varias pruebas? 80 pruebas rápidas. Tal vez para que me expliquen ustedes qué es eso de pruebas rápidas que traían de Colombia, ¿verdad? Sí, las pruebas rápidas pues son generalmente pruebas de PCR reacción en cadena de polimerasa que nos van a dar rápidamente si es positivo o es negativo el paciente. No como se hacen ahorita que son un poquito de pruebas más lentas. Baja la sensibilidad. También cabe preguntar de dónde las compró, de dónde las trajo, de qué calidad son. ¿Qué efectivas son esas pruebas, doctor? Por eso, o sea, es que eso es lo que habría que valorar de qué laboratorio es, si es un laboratorio conocido, si no es un laboratorio no conocido, si son pruebas validadas, si no son validadas. Habría que ver toda la historia detrás de eso y habría que ver por qué las trajo también, ¿verdad? Porque tampoco nos podríamos poner a juzgarlo. ¿Cuál era la intención de él tenerlas? Eso no lo sabemos y pues creo que eso es algo muy personal y que lo investigará en su momento las autoridades. Con respecto a lo de las bicicletas, y a los deportes de contacto, vamos a ver, si tuvieron la oportunidad en el partido de Limón, o el de hoy, el de Grecia, que estuvo bajo lluvia y que fue un barrio. Exacto, celebran el gol, todos se abrazan, eso es específicamente contactos a menos de 20 centímetros, ¿verdad? Una persona contaminada en ese momento gritando gol va a contaminar al resto del equipo. ¿Pero qué pasa cuando están marcando en defensa? Igual. Es lo mismo. Ahora, si estás andando en bicicleta y tienes menos de un metro de distancia, como generalmente andan ellos en grupos de 20 o 30 personas, pues también se convierte en un problema. Las canchas de fútbol y los deportes de contacto, tengo entendido que están prohibidos todavía, no está abierto. El fútbol, en algún momento se entendió que se podía jugar en canchas sintéticas o esto, pero no es cierto. Tengo muchos amigos que son fiebres del fútbol y dicen que no, o sea, están cerradas. Pero, pero, y aquí quiero hacer la pregunta, ¿pero qué pasa si por ejemplo se habla de que apenas llegan los jugadores al estadio se les está midiendo la temperatura, se está siguiendo todos los cuadros del buen protocolo? Eso que usted pregunta es muy importante porque vamos a ver, uno siempre habla efectivamente de un gran trabajo que se ha venido realizando de parte del sector salud, pero creo que hay temas de comunicación que invariablemente nos llevan a contradicciones, ¿verdad? Recuerdo hace casi dos meses que estuve participando en el programa y hablamos del uso, exacto, que hablábamos del uso de las mascarillas y en ese momento era casi una indicación del ministerio o de las conferencias de prensa que no eran necesarias, ¿verdad? Y dos meses después y ahora sí son necesarias y qué diferencia tenemos. Pero yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje que hemos tenido. Exactamente, exacto, pero son cosas que van variando. Hace dos meses se incentivaba también a la gente a salir, a correr, a andar en bici, ¿verdad? En las diferentes partes. Pero siempre se dijo que solo. Cuando solo, sí, exactamente. Pero el problema fue que yo no sé por qué la gente... Pero ¿cómo controlas que al mismo tiempo un grupo de personas sin tener relación entre ellas decidan salir a un mismo tiempo a un determinado lugar? Aquí en Grecia hace que... Este de fin de semana sí bajó mucho la cantidad de ciclistas, pero el fin de semana tras anterior era una locura. Digamos, el doctor hablaba ahora y sí, hay un partido de fútbol, hay una euforia, la gente se abraza, pero al mismo tiempo en la asamblea legislativa un diputado no puede levantarse y no puede alzar la voz mucho. Entonces, ves como que hay una contradicción. una contradicción, ¿verdad? Sí, esas cosas son temas de comunicación y entonces eso lleva a la confusión porque José habla del tema de lo que es profesional, amateur, ok, bueno, si lo que estamos diciendo es tomar la temperatura, es controlar que una persona o un deportista no haya tenido contacto en dos semanas con un paciente COVID, qué sé yo, que no esté sintomático, que no tenga fiebre, no sé, establecer mecanismos de protección, entonces, ya, esos son cosas que grupos organizados, ¿verdad? Pero, ¿qué tal Iván? Si, por ejemplo, pueden realizar. Si, por ejemplo, yo tengo ese paciente con COVID positivo y en ese momento en que me hicieron la medición de la temperatura, no tiene fiebre. Por eso, puede pasar. Claro, porque eso oscila. Pero eso aplica para el fútbol también. Entonces, sí se debería parar. Se ha hablado mucho de que en Costa Rica hay mucha gente asintomática también. Eso es importante. Yo no estoy acá incentivando a que la gente practique deporte. O sea, desde mi punto de vista, el fútbol nunca debió haberse reanudado. Yo pienso lo mismo. Porque usted no puede controlar, qué sé yo, usted puede tener sin aficionados, sin aficionados, usted puede tener en un estadio un grupo de 30 personas. No más. Más. Quizás, o sea, son 30 burbujas sociales. Pero vea lo contradictorio que es. Cuando ingresan al terreno de juego, cuando es medio tiempo, cuando va a empezar el partido, les lavan las manos, les lavan las manos con alcohol en gel. Pero oye, cuando los primeros minutos que empieza a jugar el partido, se caen, se van a tocar la tierra, van a tocar el balón. Yo estoy de acuerdo con el reclamo de los ciclistas. O sea, ellos reclaman porque se les sanciona a ellos, pero sí se permite que se abran las canchas de fútbol profesional y se termine con el campeonato de primera división. Campeonatos muchísimo más caros y con muchísimo más estrellas que las que tenemos nosotros, los europeos y todos, dieron por finalizados la competencia. México, México. Pero hay un problema que tal vez hay que analizar. ¿Cuánto le genera el fútbol a la economía de un país? Violando la salud. Pero entonces aquí tendríamos que valorar algo. O sea, ¿qué es más importante para el país? La salud. ¿La economía o el pueblo que genera la economía? Porque vamos a ver. Eso debería ser tomado en cuenta. Claro, porque si nosotros vamos a tener, Iván, vos como presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, tenemos 365 mil enfermos y tenemos 5 mil muertos. ¿Cuánto le va a generar eso en gastos a la institución? ¿Cuánto va a dejar de percibir el país en ingresos por impuestos de esos pacientes? ¿Y qué tan importante era entonces el partido de fútbol? Vamos a ver. Uno no puede sacrificar por cuestiones económicas la salud de las personas. Creo que si hay algo que no tiene precio en este momento, y nadie puede comprar por más dinero que tenga, usted me puede decir esta es la persona con más dinero del mundo, puede ser Bill Gates, Bill Gates no puede comprar un minuto más de vida. O sea, la vida es invaluable y es incomprable. Entonces, vos no puedes apostar a reactivar una economía poniendo en riesgo a tu población. y es que… Una pregunta, Iván, y se lo va a hacer como expresidente de la Comisión Nacional de Emergencia que usted fue, como cuando se están en esos puestos, ¿cuánta presión existe por parte de esos sectores? Ah, no, eso es mucho. Por eso, porque el sector económico ahora con las fronteras ha sido terrible. Sí, pero entonces ahí es muy importante la congruencia que uno tiene, ¿verdad? Y ser consciente del papel que se juega. Siempre hay todo, ¿verdad?, alrededor, en torno al manejo de emergencias, una serie de situaciones económicas, políticas, que tal vez no se visualizan, ¿verdad?, hacia la opinión pública, pero claro, son factores muy importantes e influyen directamente en la atención y entonces ahí es… Jaime, correspondió muchas veces decir no y el que dice no es algo complicado, ¿verdad? En mi caso, yo pude terminar cuatro años de gestión muy complicada por las situaciones que hubo que atender y además de esas atenciones y esas situaciones, pues sí, muchas situaciones y a mí me correspondió decir muchas veces no y a veces ya en política no siempre hay que decir sí ni hay que ni hay que ser flexible, o sea, yo, por ejemplo, tuvimos el tema del Volcán Poas, por ejemplo, hubo que cerrar el parque sabiendo que eso tenía un impacto para la población, pero… igual pasó en Turrialba, en Turrialba, y en Turrialba había la situación de que había una familia que estaba metida en el parque y hubo que emitir una resolución para que la fuerza pública emitiera un desalojo porque, o sea, el volcán llegaba, hacía erupción y un día que cambió la dirección del viento, tomó directamente a la casa y terminaron en el hospital, entonces, o bueno, lo que tuvimos acá en San Vicente, por ejemplo, también con la situación… sector 2 y sector 5. Claro, entonces, sí, existe, existe esas situaciones y uno, pues, debe ser muy cuidadoso por eso con la congruencia y entonces, sí, reafirmando lo que dice el doctor, en este caso del fútbol, entonces, uno debe valorar que más allá de los temas económicos, hay mensajes secundarios que se le da, que percibe la gente, entonces, si usted percibe que hay partidos de fútbol… Que la playa está abierta de 5 a 8. Exacto, entonces, usted lo que está dando indirectamente es la sensación de una situación controlada y las personas empiezan a perder el miedo, o sea, recientemente, creo que el lunes hablaban de un reporte de 2.000 fiestas, ¿verdad?, que hubo el fin de semana. un desastre, igual es cerrado. Exacto. Claro, pero ¿sabes por qué pasa? Porque es que la gente le tiene mucha confianza al sistema de salud, porque muchísimas veces oímos quejas, la gente, el sistema de salud tal vez no responde a la velocidad que tiene que responder y todo, pero tenemos un sistema de salud muy sólido, con autoridades dentro de la institución que han trabajado adecuadamente. Y las personas deben percibir, o sea, que hay una normalidad que es para todos. Una pseudo-normalidad. Sí, por ejemplo, ayer se hablaba que había caravana en el centro de San José, en altas horas de la noche, y hoy no hubo un reporte de partes, no hubo reporte de nada de eso, ¿verdad? Se dejó hacer la caravana. Entonces, justamente, esos mensajes, entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, ¿por qué aquí sí? ¿por qué allá no? Y entonces empiezan el cuestionamiento y entonces la gente puede dar el paso y decir, ya, no, esto está... Aquí, a través del Facebook, hay una pregunta interesante de una docente, se llama Gretel Abarca, dice, como docente y de educación especial, ¿qué criterio como médicos tienen ustedes con respecto al regreso de los y las estudiantes a las aulas? Porque el Ministerio de Educación Pública y después de... Primero que todo, saludos a Gretel, a Gretel la conozco yo desde que estaba en el Hospital México, fue pacientita mía, es excelente profesora y una excelente persona. Adelante. No, es serio, que hay un tema que yo no quería dejar afuera, fue de un... de un amigo que hablaba sobre el tema de la persona nicaragüense y que había que... Ah, sí, claro. Vea, acá hay un tema que hay que... tal vez refrescarle la memoria a la gente, hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos ha muerto más gente que la que ha muerto aquí en Costa Rica e incluso algunos de ellos han sido acá de Grecia. Sí, hay varios. Hay varios costarricenses griegos que han muerto en Estados Unidos y que hubieran sus familias deseado que hubieran tenido la oportunidad de tener acceso a salud y que tuvieran una oportunidad de vivir porque esas personas que han fallecido en Estados Unidos a Costa Rica lo único que vendrán serán sus cenizas. Eso es una situación muy dura y creo que acá hemos sido muy claros que en este momento lo que hay en el país ahorita hospitalizadas son 12 personas. ¿Verdad? 12 en cuidados intensivos. No es un llamado tampoco para que aquí venga todo el mundo. Hemos hablado de que deben establecerse controles de seguridad, deben establecerse mecanismos de coordinación regional, establecer procesos de diálogo con el gobierno de Nicaragua de organismos internacionales para ayudar a atender la pandemia. Pero hay un tema humanitario también y eso no podemos ser indiferentes si algo Costa Rica tradicionalmente ha sido o ha tenido como bandera ha sido justamente el respeto a la vida de las personas y desgraciadamente nosotros no escogemos dónde nacemos ni las condiciones en que nos toca vivir. Y en realidad no hay que juzgar porque eso puede crear un efecto de bola y puede generar rechazo hacia la población nicaragüense inmigrante que en muchas ocasiones puede generar inclusive bullying, daño psicológico e inclusive hasta daño físico. También hay que recordar que es que no solamente nicaragüenses hay aquí. No, aquí tenemos de todos los países. Los primeros contagiados fueron dos estadounidenses. Claro, en la zona de Guanacaste hay extranjeros que están esperando vuelos humanitarios para salir del país a otros países de Europa de América del Norte. Están muy contentos yo he conocido a los franceses están aquí contentos. Yo le decía a Iván Brenes uno de estos días que estábamos almorzando que nosotros tenemos que comenzar a vernos como una unidad o sea no como Grecia no como Naranjo no como Sarchi no como San Ramón no como Palmares no como Costa Rica no como Costa Rica sino como Centroamérica como América exacto porque todo lo que va a generar una causa nos va a dar o todo efecto nos va a generar una causa ahorita estamos viviendo un efecto que es el efecto de una pandemia preparados o no yo creo que el mundo no estaba preparado para esto razón de esto vean Estados Unidos no bajó Superman a salvarlos ok no teníamos a la mujer maravilla igual se afectaron igual que nosotros tiene sus complicaciones y una cantidad y una mortalidad enorme comparada con la nuestra ¿cuál es la diferencia acá? yo siento que la diferencia acá Iván y Rodolfo es específicamente que nuestros hospitales son hospitales muy profesionales tenemos unidades de cuidados intensivos sumamente especializadas tenemos infectólogos sumamente capacitados tenemos enfermería especializada en cuidados intensivos tenemos el acceso a ventiladores tenemos acceso a los medicamentos de último constantemente se está revisando la literatura hace poco salió de que ya el plaquinol no tiene el efecto tal que salió tal medicamento yo sé que las autoridades de la caja constantemente están revisando eso y yo creo que eso es lo que ha causado el efecto de que tengamos una mortalidad tan tan baja también Costa Rica es un país donde el esquema de vacunación es obligatorio en la infancia imagínese ahora entre Grecia tres semanas 15 mil vacunas por influenza en Estados Unidos ha habido una tendencia a la no vacunación y esa tendencia a la no vacunación creo que les está cobrando una factura porque es un sistema inmunológico que no aprendió a defenderse que no generó anticuerpos que no generó defensas en cambio nuestro sistema inmunológico ha sido atacado desde chiquititos con las vacunas para crear defensas y yo creo que el costarricense está mejor preparado no solamente por esta parte sino por el nivel de educación por el nivel de nutrición por el acceso a salud por el acceso por ejemplo yo le digo a una persona vea usted es un paciente de riesgo porque es hipertenso y es diabético usted debería estar en su casa no debería andar en la calle yo sé que ese paciente mínimo llegó a sexto grado a tercer año de colegio a un quinto año de bachillerato el porcentaje de alfabetización aquí en Costa Rica es muy alto y eso nos ha ayudado a montones a que las personas sigan como hay sus excepciones o sea gente muy profesional que igual no hace caso y salió a la calle como lo vimos ahora con estas fiestas pero yo confío en eso y tenemos que vernos como una unidad y el tema este Eric Rodolfo y audiencia es que quizás como costarricenses no entendemos que nuestra normalidad representa en otras latitudes lo extraordinario ¿verdad? y ya aquí todo el mundo tiene electricidad usted en esa casa hay electricidad hay un tele hay agua potable hay educación hay acceso a telecomunicaciones hay acceso a un servicio de salud somos una social democracia casi perfecta o sea tenemos muchos de los servicios completamente del estado son sociales la caja de construcción del seguro social el IMAS el ministerio de salud los bancos nacionales el ICE la compañía nacional de fuerza de luz acueductos alcantarillados y eso nos da acceso a poder lavarnos las manos a poder tener luz como vos decís a cocinar nuestros alimentos a poder ir a a leváis a poder asistir a un servicio de emergencias y pues eso nos lo da el país en realidad eso nos posiciona o nos da una ventaja sobre el resto increíble ver países tan poderosos como Italia que es uno de los países con el mayor índice de turismos y de entradas y divisas por turismo estar como está o España que también es una potencia económica dentro de la Unión Europea Francia y países más pobres como Haití o Nicaragua que en este momento o sea no existe una política clara se está dejando el pueblo al garete y eso como volvemos al tema nos va a afectar sí, sí nos va a afectar o sea no hay forma humana de evitar que nos afecte lo que hay que intentar hacer es minimizar el impacto y cómo minimizo yo ese impacto cuidándome yo o sea utilizando yo mi mascarilla utilizando mi alcohol en gel no exponiéndome a conglomeraciones porque aquí podrían entrar dos mil personas con COVID nicaragüenses que vienen enfermos pero si yo guardo mis medidas si yo estoy en mi casa si no salí a andar en bicicleta si no me fui a jugar el partido de fútbol del fin de semana si me lavo mis manos con alcohol y si yo cumplo con mi responsabilidad de costarricense o sea ¿por qué voy a tener yo miedo? entonces la parte humanitaria ya estando acá un paciente que no se puede devolver porque es un paciente que ocupa un ventilador o es un paciente que está muy grave y pues el país va a asumirlo o sea existen derechos humanos yo creo que los nicaragüenses saben eso ¿verdad? claro ellos lo tienen clarísimo ellos lo tienen clarísimo aquí los van a atender les van a dar medicina los van a atender en los hospitales y probablemente vayamos a tener una migración muchísimo mayor y que aquí pues gracias a Dios no nos ha tocado un vivir ese escenario donde se escoge quién vive y quién no pero que lo podríamos tener que se puede desarrollar en estos momentos la curva alta está en Latinoamérica de la pandemia ¿verdad? ¿qué tan alarmados deberíamos estar nosotros como costarricenses y bueno ya que ahora aquí en Grecia que apareció un caso una nicaragüense con esa situación deberíamos volver otra vez a ese mensaje de quedarse en casa claro porque el próximo viernes se supone que el ministro va a anunciar las nuevas medidas bueno no nuevas medidas sino que va a aflojar las medidas más bien no yo no creo que las aflojen ya no yo creo que ya no después de esto y después de la migración yo creo que lo aconsejable como dijo el doctor Brenes en este momento es no dar un mensaje de falsa seguridad en este momento más bien ese momento donde hay que socar los rines se ocupan Jorge Luis Pinto con carácter con esa disciplina pero si lo tenemos hemos tenido un ministro y hemos tenido un presidente ejecutivo de la caja y hemos tenido un gerente y hemos tenido un presidente que han puesto al costarricense donde tienen que ponerlo se intentó abrir la economía porque dependemos ocupamos comer o sea por ejemplo yo trabajo en la caja pero también tengo mi negocio y ¿qué pasó con mi negocio? a las 7 de la noche estaba la restricción vehicular entonces durante mes y medio no tuve un solo cliente fuimos al mall aquí abajo al mall aquí de Grecia y hay 20 locales cerrados aquí en el centro de Grecia hay un montón de locales cerrados entonces ¿qué intentó hacer el gobierno? el gobierno intentó hacer lo que tenía que hacer o sea intentó realizar una apertura que puede ser perjudicial si puede ser perjudicial completamente de acuerdo que nos está lanzando una falsa señal nos puede lanzar una falsa señal de seguridad pero yo siento que el ministro en vez de aflojar va a volver a socar sí acá acá Rodolfo algo muy importante es que más que estar pendiente de qué es lo que ocurre en otro lado hay que estar pendiente con lo que ocurre en la casa nada más o sea simplemente usted como ciudadano ciudadano de este país deben tener la conciencia de que los impactos del COVID se evitan en la casa o sea tomando las medidas las precauciones cuidando el núcleo familiar eso es lo que se tiene que hacer ¿y qué opinas vos de las escuelas ahora que Grecia Labarca nos preguntó no podemos lo que no podemos es vivir con miedo y dejar que el temor sea parte de nuestra vida o sea nosotros no debemos no debemos tener ese temor que nos inutiliza que nos llena de ansiedad de depresión que nos lleva a elevar la atención dentro del entorno de la familia que se manifiesta en violencia en alcoholismo en otra serie de situaciones que también repercuten en la salud de las personas entonces recordar que hay un miedo útil un miedo inútil el miedo útil es el que nos llama a mantener la prudencia hay que entender también Rodolfo y doctor que este paralelo a la curva de contagio de COVID hay una curva económica que también afecta a muchos sectores que si bien es cierto la parte de salud ha sido muy bien atendida el tema económico es todo un tema es todo un tema que afecta a muchas familias y las familias tienen que seguir pagando la luz tienen que seguir pagando el agua hay que pagar los créditos de banco hay que pagar las tarjetas de crédito hay que pagar el teléfono hay que pagar la escuela todos esos procesos económicos siguen pero el ingreso no llega entonces eso usted no lo resuelve solo con un diario o sea no eso eso son cosas y es que eso se va a prorrogar más porque inicialmente se dio la moratoria de tres meses pero ya marzo abril mayo vamos a entrar a junio con un aumento en los casos estamos entrando a un aumento de los casos entonces yo no sé hasta qué momento van a dar esa moratoria hoy fueron 28 21 son 49 más 5 54 casos en tres días cuando tuvimos semanas que habían 30 casos nada más enteras casos de 2 5 y 7 yo te iba a preguntar qué opinas porque yo soy papá de dos hijos mi hija está en el colegio y el chiquitillo está en la ¿cómo se llama? en la escuela entonces a mí como padre me preocupa el hecho de que vuelvan a la escuela no porque vaya a haber un riesgo aunque sí lo existe de verdad de los niños pero pareciera que los niños a nivel mundial tienen un comportamiento diferente a los diferentes grupos etarios con una mortalidad muchísimo más baja pero sí se vuelven un foco de contagio sumamente alto entonces esos niños van a ir a la escuela los cuida la abuelita los cuida el abuelito mientras los papás están trabajando o están haciendo teletrabajo entonces se habla de volver a abrir las escuelas después de 15 días sí justamente en este momento en que tenemos este pico ¿qué opinión te da a vos? sí yo creo que debe la toma de decisiones tiene que ir en correlación con con el impacto que esté teniendo el país ¿verdad? yo creo que aquí no hay no hay recetas universales ¿verdad? y lo que es bueno en Estados Unidos o en Argentina no significa que sea bueno para nosotros no significa que sea aquí entonces yo creo que ahí debe existir mucha autonomía en los países en tomar sus propias sus propias decisiones en este caso ¿verdad? estamos ya próximos a iniciar el mes de junio y bueno me decís bueno sí yo soy padre de familia entonces yo te pregunto vos como padre de familia ¿te sentís seguro de que no me siento para nada seguro esa es esa es exactamente no me siento para nada seguro esas son cosas esos son son temas de yo sí podría asegurarles por ejemplo de sentido común a la gente del cantón a la gente del área de ascripción y todo que se ha hecho un esfuerzo enorme por preparar el hospital por preparar las camas por coordinar los traslados por hacer las cosas ha habido un esfuerzo reuniones se han remontado protocolos se han hecho muchísimas cosas para mejorar ha sido un aprendizaje constante de parte como te dije inicialmente de la dirección del hospital y de parte de la parte de epidemiología y todo pues ha venido una mejora constante a la hora de la detección del tratamiento de los lugares donde se aislan los pacientes y todo porque esto a todos nos tomó por sorpresa o sea vamos a ver hace cuánto no vivimos una epidemia televisada esa es la primera historia donde usted al minuto usted va viendo todo lo que ocurre exacto cómo ocurre el asunto también cómo se expande hasta nos damos cuenta quién es la persona infectada prácticamente casi inmediatamente inmediatamente y pues esto de cerrar las fronteras por los aviones pues es una decisión inteligente porque por ahí es a donde viaja ok ahora qué va a pasar con los transportistas hay 900 transportistas en Nicaragua varados hoy hubo un cierre de frontera en Honduras también como protesta cómo ha manejado eso el gobierno cuál es su opinión acerca de ese manejo porque eso fue un riesgo es lo que estamos hablando de cómo cada país va a atender la situación entonces si lo vemos desde un punto de vista de protección civil entonces sí hay una responsabilidad de vigilar qué es lo que ingresa al país y eso no no es solamente por el tema de transportistas es que el tema turístico a nivel mundial también cambia ahora hay una nueva normalidad incluso se habla de pasaportes de salud donde la persona por medio de aplicaciones lleva un registro de cómo se va comportando sus signos vitales o la atención que va recibiendo en los distintos países que visite eso forma parte de esta nueva normalidad que nos toca vivir esa nueva normalidad nos tiene que hacer tomar en cuenta de nuevo ese nivel de conciencia de unidad porque nosotros como país no hacemos nada si Nicaragua no nos va a apoyar no hacemos nada si Honduras no nos va a apoyar si más bien nos va a hacer un bloqueo si los transportistas en la frontera sur van a hacer un bloqueo lo que va a provocar es desabastecimiento se va a provocar que se pierdan los productos que son perecederos que vienen dentro de esos contenedores y también el gobierno está en toda la razón o sea aquí tenemos el ejemplo del Rosario Naranjo donde los transportistas pasan aquí pasan a la bomba pasan el viaje dejan el trailer ahí y siguen por la carretera interamericana para cruzar el país o muchísimas veces agarran la costanera y pasan hasta la frontera con Panamá van de lado a lado entonces yo creo que sí o sea el paciente que se detecte en la frontera que es positivo pues no entra el paciente que ya entró o que se metió ilegalmente y que ya está aquí que está gravemente enfermo no es un paciente que podamos agarrar montarlo en un avión y decirle tome aquí le devuelvo el paciente como usted en la cárcel de migración exacto como usted en la cárcel de migración sí porque hay que atenderlos primero y está primero el principio de humanidad que eso creo que los costalicenses lo tenemos bien claro ¿verdad? ahora ante una situación de riesgo como lo dijimos nuestra burbuja social propia o sea nuestro hogar es lo que tenemos que cuidar o sea no exponernos no salir lavarnos bien las manos con alcohol utilizar las mascarillas adecuadas utilizar anteojos porque también ese virus puede entrar a través del ojo entonces vos ves muchísimas veces que utilizan la mascarilla pero lo utilizan con la abajo solo en la boca o sea por respiración entra el virus también entonces la mascarilla tiene que venir bien colocada ¿qué es mejor usar? ¿la carátula esta o la mascarilla? las dos cosas ¿las dos cosas? porque vamos a ver una carátula es más dirigida a las pulsiones secreciones una carátula sola no te va a ayudar porque la carátula sola vos la tenés aquí enfrente pero si hay cutículas en el aire o sea más bien las dejas dentro de la carátula ¿ok? ¿qué sería lo ideal? tener la mascarilla usar los anteojos de protección y la máscara ¿ok? y los guantes en realidad a veces se convierten en un problema porque los guantes vos se los ves a la gente en la calle y están negros o amarillos o amarillos completamente ¿ok? ¿qué es más fácil? andar su alcohol de manos y cada cierto tiempo estarse lavando y evitarse el contacto de las manos con la cara decía un señor en una entrevista en un canal que intentemos comenzar a practicar a tocarnos con la mano izquierda y si somos surdos hacerlo con la mano derecha ¿por qué? porque tenemos menos contacto con los objetos contaminados ¿quién te dice a vos por ejemplo Rodolfo que yo te dé ahorita dos mil colones porque te dé dos mil colones y que esos dos mil colones a mí no me los dio una persona que estuvo contaminada y que el tiempo de sobrevida del virus esté dentro del porcentaje y yo te estoy dando un billete de dos mil colones lo estás agarrando con la mano derecha y de un pronto a otro llegaste y comiste o llegaste y te tocaste el ojo o sea es muy difícil evitar la transmisión porque es una transmisión de un agente que no estamos viendo cuando hay gripes y pandemias por gripes que anualmente por ejemplo la influenza varía por eso la vacuna hay que vacunarse todos los años porque hace una nueva cepa probablemente tengamos que acostumbrarnos a vivir con este coronavirus porque llegará el momento en que él va a mutar y va a dar una nueva cepa entonces va a haber riesgo de sobreinfección de reinfección perdón entonces hasta que no tengamos una vacuna como pasó con la influenza y que esa vacuna se reinvente todos los años con la cepa anual o sea no vamos a poder controlar esta situación así que vamos a tener que aprender a vivir con ella José Antonio últimos mensajes para antes de irnos sí claro Rodolfo que rápido ya más de una hora casi tenemos la hora les vamos a explicar cuánto tenemos hay alrededor de hora con cinco minutos ya este programa que ha sido muy muy educativo y tenemos varios varios este pues mensajes aquí verdad los cuales pues llegan nos decía por ejemplo Luis Ramírez que cómo hace usted para saber si hay algún paciente que está perjudicado o está contaminado cómo hace usted para Luis Villalobos Luis Villalobos Ramírez desde aquí cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado vea Luis imagínese que todo mundo está infectado eso es básico imagínese que cualquier persona puede ser un contacto de manera que la defensa que debe usted hacer Luis es usted no preocuparse por las demás personas use su mascarilla utilice sus lentes de protección su careta ande su gel ande su gel de alcohol lávese las manos constantemente y entonces usted así no va a tener que preocuparse por el resto de la gente si usted se va a ir a meter a un supermercado y ve que ese supermercado está lleno y que no están cumpliendo usted no entra a ese supermercado si usted ve que aquí en el parque de Grecia la gente hay una conglomeración ahí cerca donde venden helados usted no pasa por ahí cruza la calle entonces en realidad es más protección personal que protección hacia el resto de las demás personas y si va a salir a hacer ejercicio que lo haga solo exactamente si va a andar en bici mejor solo por supuesto como la burbuja que la persona pide dentro del mismo techo si quiero aclararles yo sé que ya estamos a punto de terminar y todo pero esta enfermedad es muy muy grave porque produce un estallido inmunológico o sea produce una activación del sistema inmunológico que va a afectar no solo el pulmón sino también va a afectar las células del corazón entonces y produce que se formen coágulos aumenta la trombosis entonces son varios los mecanismos por los cuales esta gripe nos afecta no es una gripe de mocos ni es una gripe de solo tos sino es una gripe que nos va a provocar trombos trombombolismos formación de trombos nos va a provocar afectación cardíaca y nos va a afectar afectación pulmonar y también hemos visto en niños que se manifiesta con fiebre inflamación de la lengüita inflamación de manos y pies como el síndrome de Kawasaki que es un síndrome mano-pie o sea mano-pie o sea donde vamos a ver la mano roja y como una vasculitis exactamente y en algunos adultos con diarrea dolor abdominal y un rash en piel así que las manifestaciones de este virus son muy son diversas son muchísimas así que mi recomendación es piense que todo mundo lo tiene y cuide si usted así es José vamos con otros con otros comentarios y otra pregunta bueno le envía saludos al reumatólogo doctor Morina María Carlota y al doctor Iván pues también le envía saludos Rosy Calderón aquí nos pregunta Johanna Bolaño que dice ¿qué va a suceder con la población que respetó el orden para ser vacunados contra la influenza? nadie dice nada y fue injusto creo que mucha gente se quedó sin la vacuna de influenza porque fue masivo ¿verdad? sí la vacunación de la caja invierte millones de dólares en el compre de las vacunas en realidad se intenta que la cobija se distribuya de la mejor manera a veces uno mueve la cobija para taparse los brazos y entonces tiene que el pie queda descubierto el problema este año fue el COVID el problema este año fue el COVID sí se le debería dar prioridad a los pacientes con factores de riesgo a los asmáticos hipertensos diabéticos adultos mayores y personas obesas o cardiópatas que son los que deberían tener prioridad pacientes con algún grado de inmunosupresión artritis lupus o pacientes oncológicos pero este año fue el COVID este año la gente que nunca se vacunó quiso vacunarse y eso fue el ejemplo 13 mil ¿verdad? 15 mil porque eran 13 mil para adultos y quedaban 2 mil para niños de 6 meses a 3 años yo creo que ya la mayoría se inyectaron y quedaban nada más vacunas para las personas que estaban encamadas igual la misma vacuna que se está poniendo acá es la vacuna que pueden conseguir por fuera una vacuna nunca es una mala inversión muchas veces andamos celulares de 200 o 300 mil colones o pagamos 40 mil 40 mil o 50 mil colones por cable y no invertimos en una vacuna que nos puede salvar la vida esta vacuna que puso la caja no es contra el COVID es contra la infancia y varias cepas de otras gripes pero o sea el COVID no es una vacuna tampoco para que no nos dé ninguna otra enfermedad de manera que las personas que tienen factor de riesgo y se quedaron sin su vacunación podrían esperar que más adelante haya una compra o haya más o en su caso hacer la inversión e intentar conseguir la vacuna por medios propios aunque como vos decís ya en algunas farmacias también escaseó las iglesias estaban agotadas la semana pasada yo fui el 5 a vacunarme 5 de mayo 5 de mayo fui yo a vacunarme aquí hay otros mensajes nos pregunta el doctor Amner Vargas los impactos del COVID se disminuyen en la casa pero que pasa con los que trabajamos en zonas de alto tránsito de emigrantes y trabajamos en la salud para ustedes que trabajan en la caja en una oficina y no están en contacto o no están en contacto con la paciencia yo no trabajo en una oficina yo soy cirujano el doctor Morina está en contacto bueno seguro también se refiere a nosotros los que trabajamos en una oficina aquí no está hablando con administrativos somos médicos que estamos en el campo está en la primera línea yo fui de uno de los primeros que estuve en cuarentena ah si usted fue uno de los casos de aquella paciente que aquí en Grecia en la iglesia y estuve que hace un día desguardado de mi casa y igual inmediatamente salir de la cuarentena vamos a trabajar y ya me tocó mi semana de COVID y estamos con ellos ¿qué es la recomendación doctor para que usted no pierda la empleada vamos a lo mismo cuando usted está en una unidad de alto tránsito o está en un hospital y tiene contacto con pacientes con COVID que son unidades de COVID su responsabilidad como médico su responsabilidad con los demás pacientes es cumplir con las normas de seguridad o sea utilizar su careta utilizar sus botas utilizar su ropa adecuada no utilizar la ropa que se va a llevar para su casa llegar a su casa quitarse esa ropa bañarse inmediatamente antes de estar en contacto con sus familiares y como se llama adentro del hospital guardar las normas que ya están establecidas por el Ministerio de Salud para la Secretaría él es dentista que quede clase no, no y por eso y es muy importante esto que todo el personal de salud todavía no claro ellos son de los que tienen que usar N95 anteojos gorro este delantal guantes todo eso entonces por supuesto los aerosoles los dentistas son de los que van a tener riesgo y por supuesto es toda una preocupación para él y tiene toda la razón doctor el micrófono está abierto generalmente el miedo generalmente el miedo o el muchas veces el desconocimiento de los mecanismos de transmisión generan ese miedo que hablaba Iván que es nocivo ok nosotros tenemos que empoderarnos la manera más fácil de manejar una enfermedad es cuando usted se empodera de la enfermedad usted tiene que empoderarse de la enfermedad tiene que tener conocimiento de la enfermedad leer leer o escuchar los comentarios que se hacen en el ministerio de salud y cada uno de nosotros seamos médicos no médicos odontólogos trabajemos como veterinarios trabajemos en el campo como agricultores seamos el taxista seamos el chofer de bus seamos quien sea tenemos que empoderarnos de la enfermedad y esa forma de empoderarse es lo que nos va a ayudar a salir adelante con esto lavado de manos cuidado personal no acudir a conglomeraciones de gente evitar los contactos físicos extremos que fuera de nuestra burbuja social y como se llama por supuesto el riesgo de contaminación ahí va a estar si nos toca nos tocó y gracias a Dios tenemos un sistema de salud robusto fuerte que en este momento está dando la respuesta que tiene que dar y que nos puede ayudar y una tal vez una buena noticia el 60% son asintomáticos el 60% no les va a pasar nada ¿cuántos? ya habrá muchos asintomáticos ya en es que eso no lo sabemos porque el señor que fallece en Grecia nunca se supo el nexo de contagio no tuvo nexo no tuvo nexo muy probablemente se contagió con un asintomático claro con un asintomático yo cuando estuve en cuarentena la cuarentena los pacientes en cuarentena que no presentan síntomas no se les hace prueba porque también esas pruebas tienen un costo existe un porcentaje probablemente no medible que son pacientes asintomáticos o sea se habla que en el mundo cerca del 60% de los asintomáticos entonces que difícil porque yo puedo estar con una persona hablando así con vos o con Iván en este momento y algunos de ustedes dos pueden ser asintomáticos o inclusive podría ser yo el asintomático exactamente perfectamente soy yo que vengo del hospital entonces pues vean si uno genera miedo si genera depresión si su estado de ánimo baja es más fácil enfermarse el sistema inmunológico responde mucho a los estados de ánimo eso lo ve uno con los pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis o lupus donde el estado de ánimo definitivamente influye en la respuesta que va a tener ese paciente así que hay que echar para adelante verdad Iván si efectivamente este Eric Rodolfo y audiencia vean yo quiero cerrar con este mensaje yo siento que Costa Rica es un país bendecido y si nunca hemos sido conscientes de ello pues este es el momento para entenderlo como decíamos antes que lo normal para nosotros es lo extraordinario en otros en otros países en otras latitudes incluso este de lo que pueden llamar primer mundo porque el poderío económico no necesariamente va de la mano de calidad de vida para toda la población y eso es una enseñanza que el COVID-19 ha dejado Costa Rica construyó una sociedad en la cual se le brinda tener oportunidades a la mayoría de las poblaciones que son lejanas lejanas para otras poblaciones en el mundo y hoy vivimos de la renta justamente de 80 años en que el país ha sabido construir un sistema de salud un estado de derecho en el cual este podemos todos tener una oportunidad y el COVID-19 lo que viene a demostrar es esto es justamente dar la oportunidad a la población de que esos determinantes de la salud estén disponibles para la mayoría de la población y eso eso es un factor indispensable en que nosotros no hayamos experimentado los escenarios que se han visto en otras latitudes entonces mi primer mensaje es hacer un llamado a cuidarlo a cuidarlo y a ser vigilantes porque mientras estamos con miedo en la casa quizás perdemos de vista lo que sucede en otros ámbitos y tenemos que ser muy vigilantes también de cuáles son las políticas que se quieren implementar en estos momentos o las leyes que se quieren aprobar en la asamblea legislativa y qué tanto eso viene a fortalecer ese estado de derecho o viene a generar más desigualdad y invariablemente debilidad en esto que hoy podemos disfrutar entonces tenemos que el miedo tampoco nos distraiga de lo que ocurre en el país y tenemos que ser muy vigilantes lo otro es que justamente no tenemos que vivir tampoco presas del miedo tenemos que irnos adaptando hay que entender que la resiliencia no solamente es la capacidad de las personas de superar problemas muy grandes adversidades el concepto de resiliencia engloba también un concepto de adaptabilidad y transformación entonces el COVID-19 permite esto una oportunidad para reinventarnos para visualizar la vida de modo diferente para apreciar las cosas cotidianas que quizás por tenerlas ahí todos los días pasaban desapercibidas y hoy se convierten en un tesoro fantástico entonces debemos aprovechar esto también la oportunidad de transformarnos de adaptarnos y seguir adelante porque lo que no podemos permitir es que el COVID-19 nos robe la ilusión de vivir y quedarnos todos encapsulados en un núcleo de temor de nuestras propias capacidades lo otro no perdamos de vista que la atención que se está brindando en torno a este evento es el pueblo de Costa Rica el que está financiando cada colón que se está invirtiendo en la remodelación de los hospitales en la distribución de la asistencia humanitaria en la distribución de los bonos cada colón cada colón proviene de su bolsillo del mío y esto no es un logro no se puede este englobar en el en solamente en un modo personal partidario gubernamental el éxito de Costa Rica ha sido el éxito del pueblo de Costa Rica que ha sido el solidario el que ha sido el que ha ayudado por medio de su disciplina a que esta situación no se salga de las manos y vivamos una situación actual muy distinta a la que se vive en otros en otros países entonces mi llamado es ese sintámonos orgullosos del país en que vivimos sigamos las disposiciones que emiten las autoridades y seamos una población vigilante también y celosa de proteger todo este bienestar que se ha visualizado y que queremos que perdure no solo para nosotros sino para las próximas generaciones muchas gracias Rodolfo doctor muchas gracias al doctor Iván Brenes médico del hospital San Francisco Asís doctor Molina para cerrar no perdamos el fundamento de cuidarnos o sea es nuestra responsabilidad somos primero nosotros para poder querer a las demás personas entonces mi mensaje es cuidémonos nosotros para cuidar al resto de nuestra familia lo otro es darles un mensaje tenemos un sistema de salud que aunque muchas veces reciba críticas y no sea lo que nosotros queremos como dijo el doctor Brenes es una maravilla en otros países y la gente desearía tener ese sistema de salud tenemos autoridades dentro de nuestro hospital que trabajan día a día para mejorar y adaptarse a las situaciones que se está dando en esto así que podemos confiar en que estamos haciendo el máximo esfuerzo tanto los operativos como los administrativos para poder darle a la región no solo a Grecia sino a la región de adscripción del hospital la mejor atención que se pueda y en el menor tiempo posible muchísimas veces se nos complica porque tenemos una sala de emergencias muy pequeña el hospital se ha quedado corto con el crecimiento poblacional y todo pero se hace el máximo esfuerzo con lo mejor que se pueda en este momento y estamos para servirles el hospital ante cualquier duda que tenga usted si tiene o no tiene si tiene fiebre si tiene dolor de cuerpo si perdió el olfato si está con diarrea si está con todo saque su rato y visite el hospital a la zona o sea puede ser que eso le salve la vida y también acuérdese de lavarse bien las manos de no tener contactos y vamos a sacrificar tal vez lo que resta del año en actividades grupales pero probablemente eso nos asegure una vida de tranquilidad más adelante pero vamos a salir adelante vamos a salir adelante ese es el mensaje y algo muy importante ni la caja ni fanal ni el ICE se pueden privatizar la caja no se vende ni fanal ni el ICE y ahí entra ahí entra también el tema de seguridad alimentaria para la población y es un tema que vamos a hablar después el tema de acceso otro día vamos a hablar también de eso es un tema importante y ya para ir terminando alguna gente a eso llamo a eso llamo yo ser vigilantes de lo que sucede alguna gente se conectó ahora al final entonces vamos a decir que el día de hoy una nicaragüense salió positiva en el cantón de Grecia que ingresó al país pasó la frontera el fin de semana llegó a Grecia el lunes en un autobús y ya hoy salió positiva la número 17 Grecia tenía varias semanas de no tener casos activos de COVID-19 un mes y una y una nicaragüense que ingresó de forma ilegal es la número 17 San Ramón hoy tuvo 8 casos positivos en 3 semanas pasó de 11 casos a 27 es el cantón prácticamente desde Alajuela hasta San Ramón que más casos tiene ya activos inclusive tiene más que el cantón central de Alajuela que fue el primer foco de esta infección llegó a 27 casos y la mayoría están centrados en el distrito de Peñas Blancas y son nicaragüenses el otro caso que hace pocos minutos nos informaron también del hospital San Francisco de Asís es que un señor de 80 años fue trasladado al cenare una persona de un señor de Naranjo del cantón de Naranjo un caso nuevo entonces Naranjo va a llegar a 12 positivos el día de mañana es de la misma nexo contagioso del transportista que ya lleva 7 casos ya contagiados con 7 personas así que ese es el resumen del día de la noche de hoy esperamos que la gente se cuide sabemos que todos tenemos que trabajar el país no se puede paralizar y si van a salir a trabajar o hacer cualquier actividad cuidarse muchísimo y si no tiene nada que hacer en la calle mejor se queda en la casa porque hay gente que sale a hacer nada y si van a hacer compras que no hayan con toda la familia porque a veces van con los hijos hasta con el perro a hacer las compras y saturan los supermercados saturan el mercado municipal así que a cuidarse mucho y los esperamos el próximo lunes en un programa más de Detrás de la Verdad agradecerle a la doctora Jacqueline Acevedo que pues también nos ha acompañado ¿verdad? aquí pues hemos estado hoy estamos con tres doctores del hospital San Francisco aquí estamos realizándole consultas médicas y recordarles ¿qué tiene? ¿qué siente? no, no, no estamos de habitancia precisamente y recordarle a la gente que el día de mañana sale la edición 170 de Periódico Mi Tierra la empresa felicidades de verdad sí, muchas felicidades ya tenemos vamos para 16 años son una herramienta súper importante para la comunidad y yo creo que toda la comunidad de Occidente opina lo mismo ustedes pues en realidad información de primera mano información fidedigna y muchísimas gracias más bien por el espacio y por invitarnos hoy y felicidades agradecerles por venir y ahí vamos a estar los vamos a invitar en otras oportunidades porque va a ser un tema yo creo que como usted lo dijo doctor yo creo que todo el año todo el año nos va a llevar esto esto no va a ser de dos, tres meses y nos vamos a tener que aprender a vivir con esto seguir siendo precavidos pero que el COVID no nos robe la ilusión de vivir Godio Cruz Poderiano José nos vamos nos vamos con Heredia ganando entonces